¡Cuaderno! Papi, no, nada, de nuevo, no, nada, que han empatado solo, papi, de último, papi empatado, un, dos, tres, papi, arranca, de tercero, chivesca, familia atentos, arranca, J. Steve, sigue, escapa, responde cuaderno y termina, ¡ilpe tú! ¡Irpe, chai! ¡Ya! ¡Cuaderno! ¡Ya no, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Que se sienta esa energía! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vamos, vamos, vamos, dos, tres, dos, uno! Bueno, hagámoslo letra, camarada, vamos a ver que dejó mi rima plasmada, con el celular te lo querías venir a llevar, pero en la batalla lo mismo, porque al final no te llevas nada. En 3, 2, 1 Y ese pata loco y comienza la matanza Vas a ver que yo vengo con el rap y no te alcanza Vengo a clavarte como miles de lanzas El robo el celular y ahora yo te robo la esperanza Yo hago esto sin gastar salida No me hables de esa mierda, nos vemos ahorita en la salida Bueno yo estoy rapeando con trasto nuevo Salida de Higüey, mucho ocho con el tongo Pero que te pasa loca, yo soy el mejor a ti tempotra Estas locas están locas, obviamente no se lleva nada Y tu si te llevas pero otra derrota Entonces que te pasa si entro mas hardcore Ahora vengo colocando como un redentor Claro tu me vienes a decir que eres mejor Pero la internacional se muestra que siempre gana un menor El vino a robar y yo para que la gente escucha Vos no se te escucha, repetiste muchas Vas a ver mi hermano que yo llevo la lucha El viene a robar pero no hace nada frente de un mar a salvatrucha Ay si pero yo manejo la calma Yo vine a robar cada gota de sangre y hasta tu alma Así que el cuaderno no se calma No me digas porque aquí te tengo bailando con las nalgas Mira hermano, que te pasa man Tu vienes a cantar, dices que va a ganar Que en la internacional siempre gano un menor para cantar Pero para empezar no es una internacional, es una regional Esto es un evento de plaza Entonces por favor aquí acá está todo lo normal Que me va a venir con su métrica Al igual por favor, prepárate a ver, le puedes enseñar Que me va a enseñar este maldito infame Vas a ver mi hermano, voy volcado en cannabis Tu hijo de perra ve a llorar con tu mami No le va a robar el alma a un puto chinigami Ay si pero en este momento soy tercero Cuando no pueden solo, le toca mencionar a terceros Así que no hables de chinigami Porque te voy a dar tan duro que vas a ir llorando para donde tu mami Escucha, escucha, calaca, la que esturpa tu fama braca Puspa tu mala aca Así se asusta cara de rata Sucia pantalla o matricas Así es como si hace mala, madafaka Bueno entonces por favor el contenido Me digas y me dejas afligido Eso es lo que dice tu sonido Pum, chacalacalaca, pum Bueno y el sentido Vas a ver mi hermano, voy a demostrar que soy rapero Él dice que en la batalla va a quedar tercero Es obvio, ya se sabe quien es el primero Cuando se la está chupando a la mayoría de los raperos Ay sí, pero tu rima no me causa estrés En este momento las rimas yo las plasmo con nivel Tú estabas hablando inglés Hablas inglés, francés Y yo creo que mierda a la misma vez Sí, está bien hermano, te mando pa'l infierno Y obviamente loco, yo te mando al descanso eterno Hablo inglés, hablo alemán y hablo muchas cosas de este memo Pero nunca voy a hablar tus idiomas de cuaderno Muchachos, pa' que refresquen, ¿quién va a refrescar? ¿Ochotongos? ¿Ochotongos? ¿Estamos listos muchachos? ¿Familia? ¿Familia ya sabe? Ayúdanos a la futa ahí Tres, dos, uno Ahí dos Gana cuaderno Gana cuaderno ¿Estás votando por él? Ya tú, ese es réplica para acá, ese es un punto para acá Entonces están votando por mí No, tú tenés un trato ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es mi impresión? ¿Qué pasó? ¿Y después, Colin Firminch? Nosotros de esta réplica ¿Dónde estamos inesperados? ¿En sus réplicas entre vosotros? ¿Los tres? ¿Dónde salen Scat? Muchachos, ¿estaremos en réplica? ¿Qué himl tú? Que entonces, Daniel, no ¡Es familia! ¡Régalme un aplauso para Scat! ¡Vamos para la réplica! Bueno, eh... Arrancad vos, impetu Arranca ímpetu, sigue cuaderno y responde J. Steven Mira, ellos van a Echebetes, yo voy en un Tellurian, yo soy el mejor del mundo, manos quedan como escoria, esta derrota se les va en la memoria, suenan a fuegos artificiales para celebrar mi pronta victoria. Ay si pero yo te dejo frito, maldito no me hables de esta mierda porque aquí lo tienes escrito, bueno tu hablas de DeLorean, de Ferrari y yo voy a Velocidad en Gispeto en el distrito. Vengo en cada venta en el momento para que entienda que siempre soy perfecto, me hablas de que vas en un DeLorean en un Ferrari y solo aquí viene con los putos mocacines del centro. 3, 2, 1 ¿Sabes por qué vengo con los mocachos a este criterio? Porque en cada combe que me presento yo si me la tomo en serio. Y a muchos le han dicho lo mismo verdad que se las escriben porque llega a un nivel difícil de pensar. Ay si pero tu no te alcanza el salario porque para mi ustedes no representan, no son verdaderos adversarios. O tu hablas porque de sus zapatos, si los tuyos los contratan en la 10 o en el Calvario. Entonces que te pasa si ahora es normal, eso no es pa pensar, tu nivel es pa superar. Que te pasa man si la puedo acotar, se dejaron amenazar el tonto ya ni sabe robar. Ok hermano que les pase estos tarados, yo soy el mejor y a todos los he derrotado. Los mocachos son porque soy un empresario tarado y ustedes porque van a terminar siendo mis asalariados. Ay asalariado no seas payaso porque te voy a hacer quedar aquí como la propia mierda pelmazo. No te voy a decir una cosa, yo hago tutoriales no para robar sino para que no te roben en mis pedazos. Y que te pasa si no entro por allá, yo ando zornero en siloé y todo bien pa. Y ahora que me vas a contar, yo seré un asalariado pero soy el que país va a mejorar. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¡Familia, me ayudan! A la cuenta de 3, 2, 1... ¡Pasa J. Steven!